Si que tal mira, el producto como sirve, como funciona, me metí a la pagina de alguien mas, después haberme metido a la pagina de mi cliente, cuando me metí a la pagina de esta otra persona, de esta otra pagina web, que me metí a la pagina de mi cliente, de alguien mas, X, en este caso Portion Magazine, me llevo a esto, la pagina de mi cliente, este es el producto de remercadeo que estamos ofreciendo a traves del productor inteligente, Como puedes ver, esta es Portion Magazine, yo estaba online, y posteriormente me metí yo aquí, a Trader Miami, y Trader Miami, vi las que tenían ahí, vi el video y todo, y después me salí de Trader Miami, y fui a Portion Magazine, después de haber ido a Valiant, y en Portion Magazine me salió, el anuncio de mi cliente, Así, este, es una ilustración clara del producto, lo vemos de nuevo, estoy navegando, y digo, wow, Portion Magazine me da el inuncio, y digo, que padre, ahí está, ¿no? Y después lo manda a mi pagina web, crees que vas a seguir tu pagina web, esta es una manera de comprobar, es una manera de, 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 de validar y justificar el, el, el producto, ¿no? Hace esto, hace esto, de hecho, y hace que llame la gente, al, al venir aquí, tiene el interés, ya lo vio, está el interés, yo le llegué a un recordatorio, de esa manera funciona esta papeta.